Ahora, que no voy a tener, pero para la semana de turismo, como para hacer algo distinto, me voy a venir al circo. Así que presten atención, porque ya van a tener una opción de planes para la semana que se viene. ¿Cómo te va, Juan Pedro? ¿Todo bien? Buenas, muchas gracias por venir al fantástico Circo Moscú. Se está armando acá a nuestras espaldas toda la carpa, un montón de gente trabajando. ¿Cuándo empieza el circo? Bueno, el circo llegó hace un día más o menos, lleva entre dos y tres días poder hacer montaje. Para hacer una idea, la carpa que viene allá tiene unos 15 metros de altura, entonces lleva un proceso bastante lindo, pero ya para mañana 23, ya tenemos funciones. ¿A qué público está dirigido? Bien, como siempre tratamos de hacer nosotros, los espectáculos que traemos son exclusivamente familiares. Entonces no son únicamente para los más chiquitos, sino que para hasta las edades. Así que bueno, desde los más chiquitos hasta los más grandes puede venir a divertirse. Vamos a repasar los días que van a estar, los horarios de las funciones, que son varios. Claro, exacto, porque lo principal para ahora las vacaciones de turismo es poder compartir con los más chiquitos. Y bueno, ya que estamos, compartirlo en familia. Así que en turismo vamos a tener funciones todos los días. De lunes a sábado vamos a tener a las 3 de la tarde, a las 6 y a las 21 horas. Y los domingos, un poquito más tempranito, para si después al otro día se puede levantar bien, va a ser a las 2 de la tarde, a las 5 y a las 20 horas. ¿Y las entradas venís acá a derecho? ¿Las sacás o hay algún lugar para sacarlas antes? Mismo acá van a tener la boletería que una hora y media antes de cada función ya pueden venir a sacarlas. Y si no, también otra opción es a través de la web, a través de la web de Red Tickets pueden sacar todas las entradas. Entonces, tirame algún detalle de con qué me voy a encontrar si vengo. Por ejemplo, a payasos, ¿hay? ¿O qué? O ya no se usan más, ¿sí? Sí, tenemos de todo y claramente... En mi época yo venía al circo y lo primero que veía era un payaso, yo dije, ¡tá! No solo vamos a tener, es importante... ¡Pará! ¿Qué tenemos acá? ¡Ah, mi querido amigo! ¡Por favor! ¿De qué lado viene? ¡Hola! ¿Cómo están? Buenos días, buenos días Montevideo, buenos días a todos los niños, a todo el público presente de este hermoso país. He encantado de tu país, muy bonito, muy lindo. Y aquí estamos en el Circo Moscú armando para el día de mañana, que mañana es nuestra primera presentación a las 3 de la tarde, ¿cierto? Entonces están todos convidados, los pequeñitos, los grandes, todos. Aquí no tienen edades, pueden venir para divertirse en nuestro maravilloso mundo, que es el circo. Están cordialmente invitados. Voy a hacer un show exclusivamente para crianza, para niños, para children. Entonces mañana abrimos las puertas de la casa del humor, que es el Circo Moscú. Bueno, quedan todos invitados al Circo Moscú. ¿Cómo se llama? Yo me llamo el Payaso Pum Pum, vengo directamente contratado del país de Bolivia. Un país bonito también, que tiene un buen relacionamiento con Uruguay, porque Uruguay, el público, el público es encantador. Bueno, muchísimas gracias y entonces te invitamos a todos a que lo vengan a ver. Ok, ok, mañana, mañana comenzamos, mañana abrimos las puertas del Circo Moscú, así que todos están cordialmente invitados. Chau, chau. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y un dato no menor que está bueno que lo sepan, y es que este año, la primera vez que llega, perdón, el circo a Montevideo a estar presentando su show, Tierra Dinosaurios. Entonces vamos a tener un gustito distinto. Ah, bueno, así que dinosaurios. Me voy a encontrar a Pum Pum y a los dinosaurios. Arriba de un tiransaurio Rex. Muchas gracias. Gracias a ustedes y que pasen bien, los estamos esperando. Bueno, quedan todos invitados al Circo Moscú. Muy bien. Muy bien, por fin de semana, Nadia, que es un lugar además para, ¿no? Totalmente. Bastante práctico para ir. Y una actividad distinta también. Sí, la verdad. Bueno, deportes, ¿y todo? Bueno.